¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Le saluda la periodista Sandra Torre Guzmán. Esto es Medicina y Salud Pública, la revista. A esta hora nos acompaña el especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Gabriel Martínez, a quien sacamos de la clínica para aclarar una duda persistente entre nuestros seguidores, precisamente por una información que los mismos médicos proveyeron en estos días relacionados a la vacuna del COVID-19 y la transmisión del virus. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sandra. Saludos. Doctor Gabriel Martínez, nos había informado en estos días y al igual también otros especialistas en Puerto Rico en enfermedades infecciosas de que han tenido hospitalizaciones por COVID-19 de pacientes que han sido vacunados. ¿Cuál es la realidad? Porque hay personas que están compartiendo esta información para evitar y también fomentar a que la gente no se vacune contra el COVID. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Bueno, la realidad es que pues obviamente las vacunas, como siempre hemos hablado, son un armamentario más que tenemos en contra de la defensa del COVID, ¿verdad? Han demostrado ser bastante efectivas, suficientemente efectivas, como en algunos sitios en el mundo lograr empezar a controlar la situación de las epidemias en los diferentes países. Pero obviamente no son 100% efectivas como las mismas compañías, ¿verdad? Lo han aducido a sus estudios. Tenemos, por ejemplo, yo les he mencionado que he tenido casos, sí, de vacunación. La gran mayoría de los casos que hemos tenido, obviamente, con toda probabilidad lo que tienen probablemente es el primer set de vacunas, pero se han visto casos con la segunda vacunación. De hecho, estados como Michigan, Washington, ya están haciendo su reporte, que son menos de un 1% de que se llaman los breakthroughs en vacunación, que a un vacunado pues pueden desarrollar la infección. Obviamente no es un por ciento considerable que se sigue sumando a la información de los estudios que le dieron los EUA o los Emergency Use Authorizations a las vacunas que tenemos disponibles, como la de Morena, Pfizer y Johnson & Johnson. Pero sabemos que esos estudios no se diseñaron originalmente para medir transmisibilidad. O sea, esa información va a seguir saliendo a través del curso de estas vacunaciones. Los estudios se hicieron originalmente para ver el efecto en disminución de severidad y complicaciones asociadas a las infecciones con personas que estuviesen vacunadas y se expusieran, ¿verdad? Que ese es el objetivo de la vacunación original. Todo lo que tiene que ver con transmisibilidad, pues lo vamos a seguir viendo según se acumule data. Yo siempre, siempre, todas estas cosas, ¿verdad? Uno las tiene que ver desde diferentes puntos de vista y aquellos que tengan un 100% de efectividad en aquellos vacunados, pues también bienvenidos a que hagan sus expresiones, porque eso es lo que quisiéramos, que todo el mundo pudiese tener una inmunidad total como para eliminar la posibilidad de transmisibilidad. De hecho, se estableció desde un principio que tanto Pfizer como Moderna tenían hasta un 90 y pico por ciento de efectividad. La de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, tiene una efectividad menor. Pero aún así, ¿se recomienda a la persona que se vacune? La vacuna no va a evitar que se contagie. ¿Qué podemos hacer y qué realmente? ¿Cuál es el escenario al que nos podemos enfrentar cuando nos vacunamos contra el COVID? Yo sinceramente, yo exhorto a todo el que pueda tener acceso a su vacunación que se vacune, porque volvemos a repetir, ¿verdad? El objetivo es minimizar complicaciones asociadas a una posible infección en caso de que la persona estuviese vacunada y se enfrentara a alguien positivo y por mala pata dentro de esa vacunación se infectara, pues obviamente minimizar síntomas y complicaciones como son hospitalización y muerte, o sea, mortalidad, morbilidad. Así que los exhortamos al cien por ciento a que los que puedan tener acceso y se puedan vacunar lo más pronto posible mejor. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a controlar la circulación del virus en el ambiente o en la comunidad. Y mientras menos personas circulen con virus en la comunidad, menos posibilidad de que se transmita, principalmente aquellos que no sean afortunados en un momento determinado de tener la vacuna a bordo. El mensaje que llevamos de lo de la vacunación no es por la efectividad de la vacuna, es que no se lleven esa falsa sensación de que una vacuna es cien por ciento efectiva en evitar que se infecten o que puedan transmitir virus infecciosos, ¿verdad? A otras personas. ¿Qué es lo más importante? El hecho de que la la vacuna es un armamentario más y a lo que toda esa inmunidad se puede acumular para que menos virus circule en el ambiente comunitario. Mientras tanto, tenemos que seguir tomando provisiones porque existe la posibilidad de que con tu vacuna tú te puedas infectar y puedas desarrollar síntomas. ¿Cuán severos puedan ser? ¿Puedan llevar mortalidad? Pues mira, lo que sugieren los estudios preminearios es que no, que no debe de haber una mortalidad mayor, pero no la precluye, no la elimina, ¿verdad? Y como siempre hemos dicho que hemos tenido esa experiencia desde un principio tú y yo que siempre lo hemos hablado. Esto es una ruleta rusa porque aunque sea un 1%, tú no sabes si tú vas a hacer ese 1% en excepción. Así que en lo que la hachaba y viene y lo que más data va saliendo y mientras más personas se sigan vacunando y estemos viendo la la inmunidad de rebaño que vaya aumentando, pues lo más sabio es que para que no caigas en ese por ciento de exclusión y te seas mal afortunado, te sigas protegiendo por las medidas que sabemos que son efectivas. Usted ve un caso, así es doctor Gabriel Martínez, usted ve un caso aquí en la en la región de 11 de una persona que completó sus dos dosis de vacunación y aún así resultó contagiada con el COVID-19. Hemos visto en la comunidad personas que han que han tenido ese tipo de experiencias, principalmente los referidos que me hacen otros compañeros, no tanto en hospital, la parte de hospital, los que más hemos visto, yo te podría ser los que tienen ya la vacunación, por lo menos la primera a bordo, ¿verdad? Que son los menos afortunados en términos de desarrollar tal vez una inmunidad suficiente, como sería completando sus dos dosis. A pesar de que la data clínica que hay de estos estudios es que con la primera vacunación ya la efectividad es bastante buena. Se acerca por lo menos a la misma vacunación del shock de la Johnson & Johnson, que es un sesenta y pico por ciento. O sea que los casos en la comunidad y los casos intrahospitalarios de personas que ya han iniciado sus vacunas se están viendo. Y en lo que se toman provisiones y sepamos más data de cómo nos vamos a comportar aquí en Puerto Rico, pues lo más sabio es que sigamos utilizando las medidas de contención, distanciamiento, higiene y obviamente el uso de mascarillas y protección. ¿Se debería hacer una prueba antes de vacunar a las personas? Porque todavía existe la duda. ¿En pruebas de qué tipo? ¿De si la persona estuvo expuesta o no expuesta? No necesariamente hacerlo por regla general. Hacer una prueba puede ser de antígeno, que está rápido, antes de vacunarse, para entonces tener un escenario un poco más real de lo que puede estar ocurriendo, porque al no saberlo, nos dicen los mismos especialistas que la cantidad de pruebas ha disminuido considerablemente de gente que tiene una falsa seguridad por tener la vacuna o porque ya está la vacuna, aunque todavía no les haya tocado la inoculación en específico. Y otras porque piensan que ya están llegando a la meta, que es la vacuna, y en tanto si estoy enferma eso me va a proteger. ¿Cuánto una persona puede ser que esté expuesta y no lo sepa? Porque no necesariamente un escenario de trabajo o su escenario de vida jamás va a pensar que se va a infectar. Eso es correcto. Epidemiológicamente, probablemente si la pregunta la hagamos a epidemiólogos, la contestación que te darían probablemente es que sí, que mientras más personas ciernan, más conocimiento tenemos de lo que hay circulando en la comunidad. Y esto nos puede llevar a tener una idea de hacia dónde nos dirigimos con la vacunación y a dónde estamos parados. Ahora, desde el punto de vista costo de efectividad, disponibilidad de pruebas, etcétera, pues ahí es que habría que sopesarlo. ¿Quiénes tienen esa disponibilidad? ¿Quiénes no? En cuanto a pruebas, por ejemplo, pre y post vacunación, lo que sí sabemos es que muchas veces no nos van a dar una idea de si la persona tiene la indicación o la indicación para vacunación, porque sabemos que tanto, por lo menos la de Pfizer y la de Moderna, sabemos que tienen indicación inclusive para personas que estén infectadas activamente con COVID y se pueden utilizar inmediatamente post se desarrolle, se elimina el síndrome, o sea, desaparezcan los síntomas. Hay quienes promulgan que puedan, se puedan vacunar inclusive hasta tres meses posterior a la vacuna. Eso era la, las recomendaciones iniciales de la vacunación cuando todavía teníamos, teníamos una producción más baja y no había acceso a la vacunación, por lo menos para poder completar las dos dosis. Como sabemos que la, el proceso de generación de vacunas ha aumentado, este, esto de los tres meses ha quedado en, pues ha quedado un poquito rezagado, porque lo idóneo es que las personas tengan el boosting de la, el refuerzo de la vacunación. Inclusive, sabes que nosotros habíamos hablado anteriormente, que habíamos detectado personas que estaban con una sintomatología, bajaban su sintomatología o desaparecían y a las dos, cuatro semanas volvían a aparecer con sintomatología y no sabíamos si era un recrudecimiento de su, de su infección anterior o si era una reinfección con a lo mejor una cepa diferente. Y por tanto, esto pues de los tres meses quedaría en tela de juicio si realmente esperara esos tres meses posteriores a que te dé la infección para entonces vacunar. Sabemos que hay farmacias en la comunidad que sí, que a los pacientes les están recomendando que si te dio el COVID esperes tres meses, pero la realidad es que no había, no hay una racional que esté adherida a la indicación de la vacuna para que esto sea así. ¿Cómo fue esa experiencia con, con el caso que, que nos menciona de que la persona ya tenía sus dos dosis completadas? Pues mira, lo que le dio fue sintomatología, básicamente la sintomatología clínica de lo que es el COVID, gracias a Dios, no progresó a una, a una morbilidad mayor ni a una mortalidad. Pero volvemos a lo mismo. Esto lo que nos alerta es que las vacunas no son 100% efectivas, que tienen obviamente su falibilidad principalmente en unas poblaciones. Y en las poblaciones que a nosotros nos preocupan son aquellas que a lo mejor no tienen un sistema inmunológico suficientemente sólido para poder desmontar una defensa adecuada, tanto antígeno anticuerpo como celular, para poderse proteger en contra del, del virus. Así que, y las, y los que obviamente que estaban, que hemos tenido hospitalizados, que por lo menos sabíamos que ya habían iniciado, iniciado su vacunación, la gran mayoría, lo que tuvieron fue enfermedad sintomática, que estuvieron varios, han estado días suficientes hospitalizados y hemos tenido mortalidad. O sea que, con eso de la, de la vacunación, pues, ante ese escenario, ¿verdad?, de que tú puedes tener la vacuna a bordo, o sea, una vacunación o tu vacunación completa, hasta que no tengamos más data de cómo esto se comporta en transmisibilidad y cómo de verdad, de verdad, el porciento de eficacia que puedan tener estas vacunas en la población general, que esa información sabemos que el CDC la está acumulando día a día, igual la WHO y los centros de, 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 los departamentos de salud de los diferentes países y estados han ido recopilando esa información. Hasta que no tengamos un bulk de esa información o más información sobre eso, pues es bien difícil poder hacer conclusiones finales de cuán efectivas en transmisibilidad y en cuanto a disminución de las complicaciones de la enfermedad pueden estas vacunas ser. En una ocasión usted nos mencionó y realmente es bien revelador el hecho de que ningún síntoma causado por la enfermedad va a ser mayor, ningún síntoma causado por la vacuna, ocasionado por la vacuna va a ser mayor a la misma enfermedad, es decir, que si a una persona, y nos había explicado en ese momento, yo creo que abunde sobre esto, si a una persona pues tiene algún tipo de sintomatología o a reacción a la vacuna, quizás la enfermedad, los síntomas que le hubiesen dado, los hubiesen puesto, los hubiesen llevado a un ventilador. Claro, eso, eso es lo que uno, uno tiende a transpolar, ¿verdad? O sea, si tú te vacunas y tienes unos efectos adversos asociados a la vacuna, que puedan estar asociados principalmente a la reactogenia normal que se supone que tú tengas cuando te enfrentas a un antígeno o a un agente infeccioso, si tú comparas vis a vis, lo que uno esperaría es que los síntomas y signos de que puedan estar asociados a la vacunación sean menores que la enfermedad. Yo, por ejemplo, te hablé y les he hablado de mi experiencia. Yo tuve una reactogenia fuerte principalmente a la segunda vacunación y me duró básicamente 48 menos de 72 horas. Pero si eso yo lo transpolo a cómo yo hubiese probablemente reaccionado si me hubiera caído un COVID real a mi sistema, yo estoy seguro que no lo hubiera pasado nada de bien, porque la reactogenia que tuve ante el segundo challenge de vacunación me duró, me duró más de 48 horas. Y obviamente fueron síntomas y signos inflamatorios, básicamente. Doctor, finalmente una nueva exhortación ya. El gobernador dio ayer el visto bueno para que menores, personas mayores de 16 años puedan vacunarse a partir del lunes. Correcto. Sí, mi exhortación, volvemos a lo mismo. Mientras más personas tengamos con sus vacunas a bordo, principalmente esa población joven que tiene la capacidad de estar asintomáticos, pero transmitir principalmente a otras personas que puedan ser más vulnerables. Mientras más rápido podamos alcanzar una inmunidad en ellos, pues obviamente mucho más va a bajar la circulación del virus en la comunidad. Y eso es lo que queremos. Mientras más baje la circulación del virus en la comunidad, menos es la posibilidad de que nos enfrentemos a ellos, principalmente aquellas personas que todavía no tienen ningún tipo de inmunidad y que puedan estar vulnerables a infectarse. Eso es lo que básicamente sería lo que queremos, que es la inmunidad de rebaño, que sabemos que tiene que ser muy por encima del 60 por ciento. Y ya hemos hecho los cálculos, ¿verdad? Y se estima que debería ser muy cercana al 80 por ciento si es que queremos ver un cambio significativo a nivel comunitario. Gracias, doctor Gabriel Martínez, especialista en enfermedades. A la orden siempre, Sandra, y a ustedes por la oportunidad. Bendiciones. Amén. Bendiciones a ustedes también. Bueno, esta es la revista de medicina y salud pública. Síganos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.